Hola chicos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo. Perdón por desaparecerme tanto, pero pasaron cositas y no grabé videos, pero aquí estamos. Y quédense viendo este video. Bueno, como había dicho anteriormente o como habrán leído en el título, va a ser un preguntas y respuestas. Pero lo voy a hacer un poquito corto, ¿va? Pues sí, un normalito. Bueno, ya sin tanto, bla, 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 empecemos las preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué signo eres? Soy Scorpio, ¿cómo vivencita? Y así. Pregunta número dos. Dice, ¿qué te impulsó hacer videos? Siento que me gustan mucho las redes sociales, me gusta mucho editar, me gusta mucho grabar, me llama mucho la atención esto. Entonces, creo que siempre me ha gustado todo este rollo. Entonces, pues sí. Esto me impulsó, me impulsó también mi novio. Porque me daba penita, pero pues aquí andamos. Pregunta número tres. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Obviamente, si todo sale bien, viajar mucho, muchas cosas de verdad. Dice, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es perder a mi familia o a mis mascotas o a un amigo. Y sí, ese es mi mayor miedo. Y no sé qué número de preguntas sea, pero me preguntan que a qué parte del mundo es tu sueño viajar. Siempre he querido ir a Hawái. Tengo un listado gigante, pero sí, Hawái es como top. Aparte de que es súper bonito y he mirado muchas historias y videos y todo eso, entonces me encanta. Bueno, pregunta número... Ah, ya no sé por qué estoy diciendo preguntas y ni sé en qué número uno, pero ajá. Entonces, ¿cuántos años tengo? Tengo 19 años desde... Jovencito el niño. Cuenta cómo te diste cuenta que te atraían los hombres. Yo me maltribuyo con la pregunta, pero sí. Esto lo puedo hacer en un story time después, ni siquiera. Sí, lo voy a hacer después. ¿Cómo te miras en cinco años? Triunfando por la vida. Triunfando, logrando mis sueños, comprando mis cosas que siempre quise. Ay, no sé, viajar, estar con mis amigos, con mi familia. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta todo tipo de música. Me encanta el rock, la banda, reggaetón, pop, cumbias, de todo en sí. Literalmente no me cierro ningún tipo de música, todo me encanta. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu futuro? Fuck. Me preocupa mucho comprar una casa. Me preocupa mucho que no se cumplan algunas cosas que tengo en mente y no sé. Obviamente no es como que se me cierra el mundo, pero sí, son como que cosas que preocupan. Salúdame. Hola bebé, mandémonos gomitas con chamoy. ¿Tienen algún significado tus tatuajes? No. Se ven dos de ahí. Este es un osito. Este es un corazoncito. Tengo una gallita feliz y unos bonitos. Una araña y un conejito. Playboy. Ahora te les voy a poner unas fotitos por aquí. ¿Qué es lo peor que has hecho estando borracho? Casi no tomo. No me gusta el alcohol, pero sí me he puesto mis peritas. Creo que lo peor que he hecho y que me ha dado mucha vergüenza es que en mi cumpleaños pasado vomité un ober. Lo vomité horrible y nos cobraban como mil de extra y fue lo peor. Fue lo peor que me dio mucha pena. ¿Tenías inseguridades al abrir tu canal? Sí, demasiadas. Tenía como... Sí, demasiadas, demasiadas inseguridades. Pero esperemos que con el tiempo se quiten. Y... Sigamos aquí. Haciendo videos a las 12 de la noche. ¿Qué es lo que necesitas para estar bien cada día? Fumar. Fumar, weed. Es lo mejor. Te tranquiliza. No lo hagan. Pero para mí sí. Bueno, no. Olvidemos eso. Lo que se ocupa para ser feliz día a día, para estar bien, es escuchar música y mentalizarte de que en tu vida te va a estar bien. ¿A dónde te gusta salir más? Me encanta salir a la playa, al parque. Los parques son mi favorito por los árboles y todo eso. Entonces, ajá, me encanta. Me encanta todo eso. Me encanta pasar el tiempo con mis amigos y con mi novio en el parque o en la playa. Tomando un café, algo rico. Pasar a un local que están por ahí, donde se ve a la playa. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el verde. ¿Por qué? No sé, pero sí. Me encanta como el color verde tipo pasto, tipo clarito, normalito. Es que no, no es talado. Voy a ver si puedo poner el color que es aquí. Siguiente pregunta. ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Me gustaría correr súper rápido, Flash? Oh, me gustaría ser invisible o volar. Ay, no sé. Volar o correr rápido. Una de esas dos. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo dos mascotas. Bueno, no aquí. Con mi mamá. Tengo dos mascotas. Dos perros. ¿Banda favorita? ¿Qué les importa? Ah, ok. ¿Banda favorita? Hay una banda que se llama Vacations. Es una banda americana. Muy chida. Te la recomiendo. Y así. ¿Si dirigieras una película, a qué género pertenecería? Mi vida es muy dramática. Sería una película dramática. Del género dramático. Peleas. Discusiones. Amorillos. No sería un show total, de verdad. Yo de verdad sí debería ser un realista de mi vida. Fin de la historia. Y bueno, esas son todas las preguntas. Igual voy a hacer después más preguntas y respuestas. Este es un video un poquito cortito. Pero, ajá. Entonces. Pues gracias por estar aquí. Espero les haya gustado. Este, síganme en mis redes sociales. En Instagram. Estoy muy activo allá. Y pues nada. Espero verlos pronto en un nuevo video. Bye. Cheers. Bye. 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 Bye.